Después de sufrir retrasos, nuevas fechas de lanzamiento para sus capítulos, suspensión indefinidamente y posterior reinicio de su emisión, hoy llegó a su fin la primera parte de la temporada 2 de Mao Gakuen. Pero antes, por acá te saluda tu amigo L. Senpai, y los saludos de hoy son para Maxi Sensei y Franco, quienes comentaron mi anterior video. Y si tú que estás viendo este video quieres que te salude, solo déjame un comentario acá y te estaré saludando en el próximo video. Y por favor no olvides suscribirte para que te mantengas informado de todo el contenido que estaremos subiendo al canal. Mao Gakuen sufrió varios retrasos y hoy llegó a su final el rey demonio más poderoso, Anos Voldigort. Y en su momento cuando se anunció su segunda temporada en la Kadokawa Life Novel Expo 2021, en el mismo comunicado se dijo que estaría dividida en dos cursos, al igual que en su momento con la temporada 2 de Re Cero. Y hoy que finalizó la primera parte, no hubo detalles de cuándo regresaría con su segunda parte. Pero lo bueno de todo esto es que sí tendremos más del rey demonio, Anos Voldigort. Actualmente la novela ligera de la cual se adapta el anime cuenta con 13 volúmenes publicados. Y entre su primera temporada y este primer curso de la segunda, han adaptado más o menos 5 volúmenes. Así que aún queda mucho contenido para adaptar al anime de esta gran historia. Si te gustó el video por favor recuerda que puedes suscribirte, apóyame regalándome un like. Y si quieres que hablemos de algún anime y si puede tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te habla tu amigo L. Senpai y será hasta una próxima oportunidad. L. Senpai y será hasta una próxima oportunidad.